Nos vamos ahora a la provincia de Santa Fe, que es lo que ha sucedido durante el fin de semana con la gendarmería recorriendo las calles de distintas ciudades y el encuentro entre el secretario de seguridad Sergio Berni y el gobernador de la provincia Antonio Bonfatti quienes realizaron una segunda recorrida por la ciudad de Rosario en el marco de esta supervisión de tareas desplegadas para garantizar la seguridad ciudadana en Santa Fe donde la situación fue de normalidad durante el fin de semana en las últimas horas Berni y el mandatario provincial efectuaron dos recorridas aéreas en la ciudad de Rosario una de ellas fue el sábado por la noche y otra ayer domingo durante la mañana para supervisar las tareas que garanticen la tranquilidad y la seguridad en la población hemos dado cumplimiento a lo solicitado por el gobernador Bonfatti y desplegamos un refuerzo de más de 2000 efectivos de gendarmería nacional, prefectura, policía federal argentina y de seguridad aeropuertaria, decía Berni en las últimas horas luego de la recorrida que efectuó junto al gobernador en un helicóptero de la policía federal luego de mencionar que nos hemos puesto a disposición del comité de crisis de la provincia de Santa Fe el secretario Berni dijo que las evaluaciones que se puedan hacer sobre la normalidad o no en la situación de la policía y la ciudad las tendrá que hacer el propio poder ejecutivo no nos corresponde a nosotros y trabajar en forma permanente para ir solucionando los problemas que se presenten esto fue el panorama y la situación que se vivió durante el fin de semana en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe